Me dicen, oye, aquí tenemos el dinero, ¿a quién se lo damos o qué? Yo dije, pues ¿para qué lo sacan? Le dije yo. Ya han pasado 14 años desde que lamentablemente Valentín Elizalde fue privado de su vida. Ahora es su hermano Francisco Elizalde quien a través de una entrevista reveló que mientras estaban despidiendo a su hermano en el rancho de Sonora unas personas entraron a su propiedad en Guadalajara y se llevaron algunas pertenencias. Lo peor del caso es que estos hombres aseguraban ser súper amigos y colaboradores muy cercanos del cantante. Hoy por primera vez el hermano del conocido Gallo de Oro nos platica todos los detalles en exclusiva. Este 25 de noviembre se cumplieron 14 años de la partida de Valentín Elizalde este famoso cantante de norteño banda que perdió la vida en manos de terceros después de haberse presentado en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas. Francisco Elizalde le ofreció una entrevista vía online para el programa Ventaneando donde comentó que dos semanas antes de lo ocurrido él y Valentín contaron un dinero que tenían ahorrado ya que querían hacer una casa, ambos se iban a ir a vivir juntos. La cantidad final resultó en casi 6 millones de pesos y casi 500 mil dólares todo en efectivo. Lamentablemente ese sueño que tenían de la casa no se pudo cumplir ya que después de su presentación en Tamaulipas la vida de Valentín Elizalde fue arrebatada por unos hombres que lo tomaron a él, a su manager, al chofer y a su primo Tano por sorpresa. Él tenía dos trabajadores ahí que le decían los enanos que eran muy uña y mugre de Tano. Después de que sucede esto en Tamaulipas Francisco rápidamente se fue a la ciudad estando ahí se topó con gente de la oficina y en ese momento le entra una llamada de los enanos. Ellos le comienzan a decir que ya tienen el dinero con ellos que a quién se lo tenían que dar o qué. Imagínate qué tan cercanas eran estas personas que hasta tenían la combinación de la caja fuerte. Para ese momento Francisco les dice que en primera por qué tenían que haber sacado ese dinero. En el momento que le digo ¿A quién se lo doy? Y yo dije Pensé en una persona yo que no tenía necesidad de robar. Para su mala fortuna Francisco pensó esto muy, muy inocentemente. Pero eran tantas las emociones que estaban viviendo en ese instante que nunca pensaron que llegaría a suceder algo más. Él estaba despidiéndose de su propio hermano. Pero lo que nadie más sabía es que esas personas ya tenían otro plan llevándose a cabo. Y justamente cuando estamos velando a Vale estaba abierta la casa y que se robaron una televisión y una tejana. Fue lo único que se robaron. Esto generó muchísimas, muchísimas dudas. Porque a ver, ya estando adentro de una casa si vas a hacer la malora ¿Por qué solamente llevarse una televisión y una tejana? Si realmente ellos entraron por necesidad se hubieran llevado cosas de mucho más valor y en más cantidad. ¿Por qué solamente una televisión y una tejana? Después de que a la familia ya les informan esto mandaron a otra persona a cerrar la casa. Y estando ahí mismo despidiendo a su propio hermano Francisco llama a esta persona para que le entregara el dinero de Valentín que supuestamente le había dejado los enanos. Pero esta persona dijo que saldría de la ciudad que no se encontraba ahí y que se lo iba a dejar a otro fulano. Parece ser que este fulano se lo pasó a Perengano y Perengano se lo pasó a Menganito. Porque así lo trajeron a Francisco durante dos meses. Dos meses. Y al final de cuentas se lo entregó un tal Diego Ramírez en una bolsita chiquita, chiquita, chiquita. En cuanto Francisco ve la bolsa se saca muchísimo de onda. Adentro de la bolsa únicamente venían 200 mil pesos. Francisco muy inteligente le preguntó ¿A poco te dieron eso nada más? Haciéndose como que el que no sabía cuánto dinero había desde un inicio. Ya que ellos no sabían que Francisco y Valentín contaron el dinero hace unos cuantos días. Los dos juntos. Cínicamente le dijeron que sí únicamente era eso que así se lo habían entregado tal cual. Francisco se dio la vuelta y se fue. Pero sí les deseó que disfrutaran y que les durara muchísimo tiempo eso que tomaron sin permiso y que ni siquiera les pertenecía. Pero por supuesto que el hermano del gallo de oro tenía sus sospechas. Me busca Tano y me dice Oye Paquito voy llegando a Guadalajara Pongo a saludar a los enanos Y sí, yo creo que vino por el dinero ese que se robaron. Parece que estas sospechas claro que tenían sus fundamentos ya que al poco tiempo vio a estas personas muy cínicos con carros nuevos y hasta luciéndose como ya los multimillonarios. Después de tantos años es ahora que Francisco nos platica esa información y ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Francisco? ¿Crees que a lo largo de los años más y más información vaya saliendo a la luz respecto a lo sucedido con Valentín Elizalde? ¿Tú qué crees que fue lo que realmente le pasó? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que estés teniendo un excelente y bien bonito fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.